¡Así es! Toda la historia de The Complex Expedition en 10 minutos. ¡Qué bonito es el realismo en el mundo de los videojuegos! Bueno, solo en algunos casos. En otros casos el realismo hace que el juego dé más cringe que videos de TikTok. Pero si yo te dijera que lo que estás viendo en pantalla no se trata de un video de nuestro querido Ken Pixels, ni de un video ya elaborado con alto presupuesto sobre los Backroom, sino que se trata directamente del gameplay de un videojuego. Es decir, así como estás viendo el video, es así como se ve el juego mientras lo juegas. ¿Tú me creerías al respecto? Y pues sí, todo lo que estás viendo es así como se juega. Cada vez avanzamos más en el mundo de los videojuegos para hacer experiencias más realistas posibles. ¡Ay! Ya no queda nada para poder meternos a un videojuego así al estilo Sward Art Online. Pero bueno, como ves, después de casi nueve meses en este canal regresan por fin los Backrooms. Aunque, eso sí, en forma de juego. Juego que como digo se ve bastante realista y se llama The Complex Expedition. Y este juego, créeme, el realismo solo hace que sientas esa necesidad de escapar de los Backrooms mientras sientes que algo te persigue. Bien, pues hoy te contaré toda la historia de este juego. Yo soy God of Coffee, mejor conocido como el calvo de los Backrooms, y comenzamos. Y toda esta historia comienza, aunque no me lo creas, desde el menú de inicio. Ya sabemos que hay juegos como el Garden of Vertices que tienen menús de inicio más malos que el live action de Dragon Ball. Aunque bueno, también hay gente exagerada diciendo que un juego como Starfield es malo solo por tener un menú de inicio simple. Pero también hay juegos que hacen bastante interactivo el menú de inicio, como el juego de Persona Royal. Pero acá en este juego el menú es narrativo, aporta la historia. Ya que en el menú podemos ver una cinta que será la que veremos en el juego. Incluso al iniciar una partida, los slots son los archivos de la cinta. Interacción con el jugador al 100%, pero bueno, todavía hay más, ¿eh? Al iniciar el juego, podremos escuchar como meten la cinta en el reproductor e inicia el juego. Juego, donde nos dicen que estamos en junio 24 del año donde ni tus papás ni tú habían nacido. Todo esto documentado por un tal Neumann J. Miller, ¿dónde te me cuidas, crack? Y en efecto, lo primero que escuchamos es al tal Neumann hablar mientras este ya está grabando. Vemos como los compas se están preparando para algo y ese algo es entrar a los Backrooms. Podemos ver aquel extraño portal que conduce hacia ese sitio. Y vemos como por seguridad encierran a nuestros compas amarillos aún estando en el pasillo. Pero lo más impresionante de todo es que ya estamos jugando. Sí, 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 sí. Así como se ve la introducción, así es todo el juego. ¡Esta es la calidad gráfica del juego! O sea, vean el portal de los Backrooms. Es increíble el apartado gráfico de este juego. ¿Verdad que sí? ¿Pokémon es cagada y purpurria? Dejando el apartado gráfico a un lado, nuestro compa entra al lugar con su compañero. Y no, la verdad, no puedo dejar atrás el apartado gráfico. Es que hasta siguiendo al otro amarillo todo se ve tan real. Por favor, es que hasta la iluminación cambia dependiendo de qué tan lejos estés de las luces del techo. ¡Ah, Dios! Pero nuestro compa amarillo nos recuerda que debemos de seguir la línea del piso. Que por nada del mundo nos vayamos más lejos de esta. Y que si se detecta alguna anomalía, tiene que reportarla de inmediato. Es así como llegamos con otro amarillo. Y el deber de nuestro compa será pasar por debajo de una pared. Sí, él será el sacrificio. Una vez estando debajo de ese sitio, los ojetes le dicen. ¡Eh, si notas algo extraño nos avisas! ¡Ah, claro, bájate por los chescos nomás di! Así que nuestro compa llega a una habitación. Ahí vemos que tampoco tiene una cuerda o algo por el estilo para que le ayuden a regresar en caso de emergencia. No, nada. Pero lo peor es que al pasar por el pasillo, la realidad se empieza a distorsionar. Y sucede una falla que hace que nuestro protagonista caiga niveles más abajo en los backrooms. Afortunadamente el buen amarillo se encuentra completamente bien. Recoge su radio y recoge la cámara para así tratar de comunicarse con sus compañeros. O de buscar una forma de regresar a donde antes estaba. O es más, tratar de escapar que sería lo ideal. Pero acá tendrá que enfrentar a los backrooms en todo su esplendor. Y desde ya te digo, si en este juego estás esperando que te aparezcan todas las malditas criaturas que al día de hoy conocemos en los backrooms, te llevarás una gran decepción. En este juego no nos enfrentaremos a ningún solo enemigo. Solo hay una extraña entidad que nos estará siguiendo, de la cual hablaremos en un momento más. Pero de allí en más no estará ni la bacteria que es el que vimos en el primer video de Game Pixels, ni la sonrisa esa, ni el corre por tu vida, ni el Hello Kitty, ni ninguno de estos enemigos. Pero eso no significa que este juego sea malo o que este juego no sea aterrador. Ya que la magia de este juego es la construcción de los backrooms. En todo, créeme, en todo momento te sentirás completamente perdido. En todo momento sentirás que algo te persigue o te vigila de lejos. Y en todo momento sentirás esa maldita desesperación de estar atrapado en un sitio como este. Es decir, este juego verdaderamente cumple con la función de los espacios liminales. Oye, oye, despacio cerebrito. Que es la forma que así se llama a los backrooms, espacios liminales. Y esa es la verdadera naturaleza de estos sitios, no los monstruos. El terror de los backrooms en estado puro es estar atrapado en estos lugares y no los cientos de bichos que te puedan aparecer. Así que, bien ahí en este juego. Pero bueno, si el juego no podía ser más realista, pues agárrate. Ya que hasta la maldita cámara se puede desenfocar. O sea, ¿qué es esto? Y es que, bueno, al final del día el juego consiste en usar una cámara. Así que tienes que simular bien este apartado. ¿Y cómo simularlo aún más? Pues la cámara tiene la función de hacer zoom. Alejar y acercar la vista. Y lo hace, créeme, muy bien. Como una cámara real. No mames, es que me explota la cabeza de arriba tanto realismo. ¿Y quieres más realismo, papá? Pues toma. Ve cómo se abren las puertas de este juego. Es que estoy que no me la creo. Pero bueno, dejando al lado al Kofi que parece que acaba de descubrir el mundo de los videojuegos, lo primero que encuentras en esta nueva habitación son muebles. Y créeme, no serán los primeros muebles que encontraremos en este sitio. A lo largo de todo el juego iremos encontrando una gran variedad de muebles de todo tipo. Y créeme, vuelvo e insisto. Uno fácilmente se podría hacer su casita en los backrooms y vivirías de lo más Agustín del mundo. El sueño imposible de Kofi, vivir en los backrooms. Pero díganme en los comentarios, ¿quién comparte este sueño conmigo? ¿A poco no sería bonito? En fin, tenemos que seguir avanzando por todos estos malditos pasillos. Y créeme, esto es un gran y maldito laberinto. Nuestro objetivo será encontrar un elevador que nos llevará al siguiente piso. Y así tenemos que hacerlo varias veces más. Pero como mencioné, pese a que no hay ninguna criatura merodeando el lugar, sí hay algo que nos estará persiguiendo sin darnos cuenta. Ya que mientras investigamos unas habitaciones, nos podremos encontrar con este extraño ser. Sí, parece un maniquí o una especie de muñeco gigante, pero lo importante es que lo encontraremos varias veces a lo largo de todo el juego. De hecho, a mí no me pasó lo siguiente que te voy a contar, pero investigando un poco para este video, hay veces en las que este ser te puede soltar un screamer. Y créeme, este juego es una experiencia única para cada jugador, ya que puedes investigar bastante cada lugar y llegar a lugares que otros jugadores no llegarán. Como por ejemplo este sitio, el cual es uno de los mejores lugares que hemos visto en las cintas de los backrooms. Y el cual a lo mejor tú jugando nunca encuentras este lugar, por querer encontrar el elevador lo más rápido posible. Pero regresando con nuestro extraño ser que nos estará siguiendo, la verdad desconozco si se trata de alguna de estas tantas criaturas que se han inventado para lore de los backrooms. Yo la verdad veo a este mono y me acuerdo de esos que salían en un video donde a un tipo lo hacían comer sopa. No sé si ese video sea real o no, pero por si las dudas solo pediré al editor que ponga una imagen para que no desmoneticen el video por si las dudas. Pero en fin, como estos son los backrooms, encontraremos lugares que ya conocemos de estos sitios. Desde las oficinas, las famosas bibliotecas, los queridos por muchos y odiados por otros, los pollrooms. Es más, hasta encontramos el centro comercial. Y nuevamente tengo que decir que cada uno de estos lugares realmente representa muy bien los espacios liminales en todo su esplendor. De hecho, hay un video del Tebenauta que habla de los espacios liminales, si no mal recuerdo. Pero bueno, para no hacer esto más largo que el relleno de Naruto, encontramos un hoyo en el piso. Sabemos que esto puede ser muy peligroso, pero cuando volteamos hacia atrás, el maldito bicho ese está detrás de nosotros y esto hace que nuestro compa se asuste y se caiga por el hoyo. Afortunadamente, la caída no le hace nada y la cámara también se encuentra bien, aunque rota de una esquinita. Pero lo más importante de todo es que encontramos la línea que usamos para movernos por los backgrounds. Es decir, que si seguimos la línea, podremos encontrar la salida del lugar. Por lo tanto, corremos todo lo que podamos hacia nuestra libertad y logramos salir de los backgrounds. ¡Que bien! ¡Somos completamente libres! Pues... no, ya que nuestro compa empieza a llamar a los demás, pero nadie responde. Y al abrir una puerta se da cuenta de que la oficina está dentro de los backgrounds. Es decir, o nunca salió de los backgrounds y ese lugar es una imitación de su realidad, o nuevamente, no salió de los backgrounds, pero la oficina fue completamente absorbida por los backgrounds. Sea como sea, seguimos atrapados en los backgrounds y la realidad nuevamente se empieza a alterar. Y bueno, todos sabemos que sí, hay una forma de salir de los backgrounds, ¿no es así? Y esa forma es una falla en la realidad que te hace caer desde lo más alto del mundo hacia tu propia muerte. Aunque créeme, no entiendo cómo estas cámaras siempre logran sobrevivir a esas caídas. Al final se nos muestra el nombre de la empresa responsable de todo esto y es así como termina este juego. Juego realista 10 de 10. Pero, hablando de VHS, quiero comentarles algo. Bien, hace ya tiempo les comenté que quería crear un juego y, bueno, prácticamente ya estoy a punto de terminar el guión de este juego. Así que sí, ya es una realidad que vamos a tener un juego de God of Coffee. Bueno, yo no voy a ser el protagonista, aunque sí va a parecer un cameo de mí, porque la gente lo pidió. Y este juego, obviamente inspirado en los VHS y todas estas cosas, se llamará VHS Proyecto Risa. Y sí, sé que el nombre suena extraño. Y muchos pensarán en los VHS de la enfermedad de la sonrisa, pero, obviamente, el nombre tiene un significado y me agradó la idea de este significado. Será, como dije, una novela visual, así como al estilo Doki Doki o Cooking Companion. Obviamente, todo un poquito más inspirado en una historia en cuanto al terror, del terror analógico y todas esas cosas. Y al igual que muchos de los juegos que hemos hablado en este canal, sí, voy a lanzar un primer capítulo. Tan pronto hayamos terminado el trabajo, todas las personas involucradas, este primer capítulo se lanzará completamente gratis. Así que cuando salga, espero lo disfruten y, bueno, próximamente más información sobre fecha y todo eso. Y espero que nada pase que me haga cancelar el proyecto, porque yo estoy muy ilusionado, ¿eh? Pero como ya me alargué mucho, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre están apoyando. Si quieres apoyarme como miembro del canal, no olvides pulsar el botón de unirte. Finalmente, te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación. Y todo lo que digo, ¡FIN! ¡FIN!